Desde el inicio el Hospital Universitario Austral trabaja basado en un pilar fundamental, el valor infinito de cada una de las personas. Por esta razón cada médico y enfermera se capacita día a día para brindar una atención de excelencia. Junto con la capacitación médica procuramos estar equipados con la más moderna tecnología que nos permite dar una atención de alta complejidad a pacientes de todas las edades y de cualquier condición. Entre ellos los niños ocupan un lugar muy especial. Tenía una enfermedad que se llamaba acteremia, es una infección generalizada. Podía existir la posibilidad de que necesitara un respirador mucho más con otra tecnología y el hospital era el lugar que tenía ese respirador si solo llegaba a necesitar. Tenemos 72.000 historias clínicas abiertas para pacientes pediátricos. El 50% de los trasplantes de médula ósea son en niños y es creciente también la demanda del servicio de hematooncología y de los trasplantes de médula ósea impactando también esto en el requerimiento de camas. Entre otras iniciativas sociales el Hospital Universitario Austral lleva a cabo este programa solidario, la unidad pediátrica móvil junto con la Casa Ronald. Esto es un esfuerzo que llevamos a cabo con la ayuda especial de la Fundación Portilar, Petrobras y la señora Amalia Lacroze de Fortabat. Muchísimas ONG, empresas, individuos que hacen que este programa sea posible y es gracias a ellos que durante estos cinco años de recorrido hemos podido realizar más de 31.000 prestaciones, 380 talleres educativos, 140 cirugías y 40 estudios de alta complejidad. Con mi esposo tengo cuatro hijos y nos hicimos atender por el camión de Austral y de ahí le descubrieron que tienen una enfermedad llamada fibromatosis. Son manchitas café con leche que van por varias partes del cuerpo. Nos explicaron qué enfermedad era y nos dijeron que nos iban a mandar acá al hospital donde tienen más complicidad para estudiarlos. Pasaron por varios especialistas, que por supuesto es todo gratuito y nos extendieron varios nobrólogos, traumatólogos y todo eso. De ahí hace más o menos dos años que ya estamos acá. Le descubrieron el problema de garganta, nariz y oído. Fue operada ya hace un tiempo y en realidad la obra que han hecho es algo espectacular, ¿cierto? Verla así, ahora dormir anoche nada más como durmió después de la operación, da gusto realmente. Este trabajo lo realizamos en los barrios, en las casas de las manzaneras, en los centros comunitarios, en distintos lados de depilar y también tuvimos la oportunidad de viajar al interior del país, a Salta, a Tucumán, a Catamarca, a Santiago del Estero, a Santa Fe, dentro de otros lugares. La pediatría es una rama de la medicina muy particular, trabaja con niños. Los niños necesitan un lugar adecuado, una contención adecuada, poder jugar y estar con sus padres mientras realizan un tratamiento médico. Elén nació acá hace dos años y medio y de ahí en más venimos a estimulación en el área de quinesiología. Pasamos de endocrinólogos en cardiólogos y gastroenterólogos y la verdad es que mucha contención, realmente sentimos que este es un lugar que nos cuidan, nos cuidan a todos. Cuando un chico llega al hospital procuramos conocer sus gustos, sus necesidades. Entendemos que está acompañado por una familia que necesita nuestro apoyo y nuestra contención. En este momento le detectaron leucemia y fue muy difícil afrontarlo porque al principio nos decían que había algo malo pero no se sabía que era hasta que le dieron el clavo y fue muy difícil. Más que yo estoy sola, mi marido tiene poca familia y mi familia estaba en Costa Rica pero gracias a Dios en el hospital encontré una familia que es la que me ha apoyado doctores, enfermeras, auxiliares, las personas que te llevan la comida, las personas que limpian todos han estado ahí, siempre apoyándote, saludándote, te preguntan cómo está. El hospital ha lanzado su quinto piso de internación pediátrica con enorme esfuerzo por parte del mismo y de mucha gente que ha colaborado en él. Tenemos la oportunidad de tener un piso integrado de pediatría donde en el mismo nivel se encuentran todas las áreas desde el recién nacido prematuro hasta el niño de 16 años, todas en un ambiente acogedor para ellos mismos y sus padres y sus familias. Podemos contar con 38 camas de internación pediátrica, una terapia intensiva neonatal y una terapia intensiva pediátrica para tratar pacientes complejos como son los niños trasplantados de médula o los niños trasplantados de hígado para seguir el camino que hemos comenzado hace 6 años de la atención de niños con problemas complejos. El Hospital Universitario Austral es una institución de bien público sin fines de lucro que no recibe subsidio del Estado, que financia en parte su actividad con la asistencia médica. Pero permanentemente buscamos nuevos donativos para financiar la atención de pacientes que no tienen cobertura de salud, para desarrollar proyectos de investigación que aporten nuevos conocimientos científicos y para abrir nuevas áreas como la de este piso de internación pediátrico destinado a salvar muchas vidas. Me sumé a esta búsqueda de fondos porque creo que la salud es un derecho de todos y no un privilegio de pocos. El proyecto del quinto piso pediátrico hoy es una realidad y para todos los que lo vimos crecer desde un principio es un gran orgullo. Pero el Hospital Austral tiene todavía muchos desafíos para llegar más lejos y a mucha más gente. Así que te invitamos a que te sumes. Gracias. 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 Gracias.